ACHO PAPI QUE HACES VAMOS VAMOS DESPIERTE DESPIERTE BUENOS DIA BUENOS DIA VENGA OYA MIRALO TOCA EY TU ESTAS DE VACACIONES LOCO CAMINA A VER VAMOS COÑO DOZ COÑO SE MI F*** MAGETRA VAMOS TRES CUATRO COÑO CINCO OCHO OYE, NOSOTROS ESTAMOS EN PUERTORRO COMO VIERON AHORA VAMOS A HACER LOS JESQUIS DIJERON QUE VINIERA 15 MINUTOS ANTES PORQUE LA RESERVACIÓN DE NOSOTROS VIP ESE DE JIN LE QUEDA COMO ME DIJO ESE COMO PA NIÑO PA NIÑO MANO TIENE EL COGENO MÁS GRANDE DONDE LLEGA HOCAL SENSEI NO HAY SONIDO PASI PAPI LO QUE IMPORTANTE QUE SEBAN QUE LOS DEQUI NO TIENEN FRENO QUE TIENEN QUE MÁS TIENEN DISTANCIA DE CADA UNO Y PARA LAS 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 PARA L ¡Woo! ¡Mira atrás! ¡Mamame! ¡Mira, mano! ¡Mira, jace! ¡Mira, diablo! ¡BOOM! La mesa también es ya. Es verdadero, pido. Mi gente, acabamos de salir de los jetty. Me gusta esta idea. ¿Qué fue lo que me dijo? Dijo que hagamos jetty, volvamos y listo la vaina en otro país. Tú me dijiste y me mencionaste Colombia, me mencionaste Brasil y antes de todo me mencionaste Costa Rica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir la rumba. ¿Vamos para la perla? ¿Para la perla o para el viejo San Juan? Vamos a ver, vamos a decidir ahora. ¿Qué vamos para la perla? ¿Le estaba diciendo a la gente aquí? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿No se puede ir para ella? ¿Dónde? Sí. ¿Con toda confianza? Claro. ¿Me puedo ir con toda confianza? Yo no sé por qué la gente dice mucho, mucho. No, no, que nos pueden ir mucho. Ella solamente me dijo, oye como ella me dijo. Ah, ella rayo, me cogiste. Y me dijo solamente baja. Oye, ahí afuerita de la perla está la vergüenza, lo que tú no obtienes. No, no, no. No. No, no. Pues sí, para esta visión. Ah, 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 ah. Hacho Papi tiene aquí a las velas y me quiero beber un ojito. Oye, Marcel Jim pide una medalla. Oscar pidió un ojito de coco. Y nos vamos con medalla también. Salud. 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 no ya se relajó este sí el morro de verdad y el día de ahí todo eso todo eso hasta ahí ha hecho papi pero tú pediste de todo y que lo que pasa aquí los plátanos hace el mofongo después agarra y le tiras por encima plátano maduro hace el doble mofongo y después tú le tiras una yuquita y hace el trífono pero hay sin relajo lo único que yo no voy a extrañar de esto es los tapones mano diablo bárbaro mano pero esta gente se queda más en el tráfico que en el tete no esto yo no lo voy a extrañar pero vamos para el hotel ahora a ver si salimos de este tapón a ver si nos da tiempo fuiste tú ojalá con la tarjeta de america express que tú tienes no sé que es raro que dio decline no dio decline no seas hablador mientras del hotel que nos tocó con cuál es lo cual no cuál es la suite que nos toca en la presidencia a padre vamos a romper pero gracias por hacer no vale hermano oye ojalá pero venga a ver tenemos vista frente al mar uno se ríe pero es verdad mira ojal coño pero que es muy malo dale un tour rapidito rapidito con dos aguas rápido rápido ok ok que más que más gracias por mantenerse informado por el puerto rico los 34 bloques hemos hecho ya lo sabes hemos hecho un par ahí consecutivo fuimos a la perla claro mira los quemados que están nosotros somos ya de puertorros nosotros somos de puertorros nosotros somos uno la dos islas el texto yo me lo he tocado ahora le quiero pila lo quiero pila suscríbanse denle like a ti en la campanita las notificaciones sí síguelo síguelo comenten ahí abajo que es lo que es díganme a ver pongan sus opiniones de todo esto lo que está pasando aquí como le ha gustado si no le ha gustado si le tiene si no tiene si elvin está fuerte si si hay una mujer que está interesada en elvin que me tiene también cosas así normal cosas normal nos vemos la próxima no hago mañana que más falta falta más nada yo estoy a lo que tú digas el teteo y mañana el teteo en la piscina y la playa brrr a a u a a u a a u a ca 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 y aquí es el torro usted cuando llega tiene que responder toda la pregunta si te sientes diarrea si siente todo si sientes que está yendo en merda porque esos son síntomas del hobby es